Muy buenas a todos y vamos con este nuevo vídeo con lo más destacado de la segunda semana del Tour de Francia 2022. En vez de un resumen extenso y súper completo de cada etapa, he preferido comentar los momentos más destacados de cada una de ellas, alguna imagen en particular que nos han podido dejar y otras cositas, además de la resolución de cada etapa, que eso es necesario. Así que, vamos con el vídeo. Empezamos con la octava etapa y la imagen del día, que la tenemos en este golpetazo que se llevó Pinot en la cara contra el brazo del auxiliar del Trek Segafredo. Si os fijáis, el ciclista del Trek, Pedersen, levanta el brazo y trata de coger la bolsa, pero cuando se da cuenta que Pinot está muy cerca suyo a la derecha, retira el brazo y la bolsa se queda colgando y al asistente no le da tiempo a retirarse. Afortunadamente, al francés no le quedaron marcas, solo el doble calentón de tener que volver al pelotón. Y digo doble calentón porque justo unos cientos de metros antes, Pinot se había caído en el propio pelotón y justo cuando volvió, se llevó la leche. Al menos, lo ocurrido nos dejó esta bonita interacción en Twitter entre el director de marketing y comunicaciones del EF Education en el que se apoyó Pinot y el propio ciclista francés. Aquí os dejo el link por si queréis ver la escena a cámara lenta. Y otra escena muy bonita es la de Romain Bardet acercándose antes de la salida de la etapa a un chaval para hacerse una foto con él y quizás firmarle un par de cosillas. En ambas imágenes podéis ver al niño muy emocionado y con lagrimitas. Momentos así son los que crean aficionados para toda la vida. Y no es el último que veremos en este vídeo, como este de Pinot unos días después. También os dejo el link abajo. En cuanto al desarrollo de la etapa, con un perfil de media montaña interesante, hemos de destacar la caída masiva que ocurrió al poco de empezarla y en la que se vieron involucrados Bogacá, Roglic, Godú, Thomas, Bardet, Nairoman, Blasov o Rigoberto Urán. En el pelotón se decidió bajar el ritmo para que los distintos grupos afectados pudieran volver y esto permitió que el trío de Frisson, Cataneo y Wright se convirtiese en la escapada del día. Alcanzaron una ventaja máxima de tan solo 3 minutos y medio sobre un pelotón en el que UAE, Bike Exchange y Jumbo tomaron la responsabilidad. Avanzamos directamente a los últimos kilómetros de la etapa, que fueron trepidantes. Siendo cazados Cataneo y posteriormente Wright, con Alpecín, EF Education y después UAE, provocando una escabechina en el pelotón. Y es que un grupo de únicamente 26 ciclistas se jugaría la victoria, que cayó en manos de un Van Aert sobrado, a pesar de haberse quedado un poco encerrado a 200 de meta y tener que remontar. Segundo y tercero fueron Michael Matthews, Itadei Pogacar y cuarto quedó Andreas Krohn. El perfil de la novena etapa ofrecía un terreno para los oportunistas y la lucha por entrar en la escapada fue muy dura y muy larga, tanto que no se formó definitivamente hasta pasados los primeros 50 kilómetros. Esa lucha fue recompensada, pues los 21 escapados, entre los que estaban Van Aert, Pinot, Verona, Varghil, Conrad o Uran, pudieron optar a la victoria de etapa. Y eso que en el pelotón, el UAE nunca permitió que la ventaja superase los tres minutos. La épica y la imagen del día pertenecen a Bob Jungels, que atacó a 64 de meta en la escapada y tras ser seguido únicamente por Geschke para conseguir los puntos de la montaña y alzarse con el Mayotte, se quedó solito y no le volvieron a ver hasta la meta. El luxemburgués llegó a tener dos minutos y medio de ventaja, pero Pinot lanzó varios ataques con los que parecía que iba a darle caza, aunque finalmente no lo logró y fue rebasado por Castroviejo y Verona. Victoria muy merecida de Jungels, tras dos temporadas muy complicadas en las que rindió muy por debajo de lo que se podía esperar de él al verse afectado por un caso de endofibrosis arterial, que tardaron mucho en diagnosticarle. Y las declaraciones del día también son de uno de la escapada, Carlos Verona. Aunque bueno, si le preguntas a él cómo hizo Carrusel Deportivo al terminar la etapa, te dirá, en ningún momento iba pensando en la etapa, iba siempre mirando para atrás. He preguntado por el coche, ¿qué hago? Y le han dicho, tira y cuanto antes te cojamos, mejor. Y Verona continúa, cuando ha arrancado Pinot, tenía piernas para ir, pero no estaba muy focus en la etapa. Y yo, que tenía alguna esperanza de ver a un Movistar diferente en el Tour con lo que hizo el propio Verona en la Dauphiné. ¡Qué iluso! De verdad que no entiendo a este equipo muchas veces. Quizás estaban esperando a que hubiera más movimiento entre los favoritos y que Verona se dejase caer de la escapada para ayudar a Enric Mas a perder el menor tiempo posible. Pero, pensándolo bien, estás en la escapada buena. Quedan pocos kilómetros para meta y tienes piernas para responder a los ataques en un grupo de cuatro y optar por una victoria en el Tour. Pero nunca piensas en ella. ¿Tan obsesionados están en el Movistar con obtener un tercer o quinto puesto o séptimo puesto en la general con Enric que dedican todos los recursos para ello? ¿Incluso cuando estos recursos pueden ganar perfectamente una etapa? ¡Increíble! Y tras el segundo día de descanso, llegó la décima etapa, con un perfil que ofrecía buen terreno a los oportunistas y un último puerto, Megev, que, aunque muy largo, no tenía la suficiente dureza como para hacer daño entre los de la general. La imagen del día la tenemos en la protesta que obligó a neutralizar la etapa a 37 de meta, en pleno valle antes de la subida a Megev. Un pequeño grupo de ocho activistas por el medio ambiente bloquearon la carretera encadenándose uno al otro y encendieron una bengala justo cuando pasaba Alberto Betiol, que había tomado cierta ventaja con el resto de escapados. El italiano no les adelantó, pero lo obligaron a parar, mientras el resto de la escapada también paraba y el pelotón también se acabó deteniendo. Los activistas pertenecen al grupo Dernière Revolution, preocupado por el ritmo del planeta y el cambio climático, que está intentando que Francia reduzca drásticamente sus emisiones contaminantes. Lo que se puede leer en la frase de unas activistas en el tour, dice, nos quedan 989 días. ¿Para qué? Pues, según el grupo activista, para que lleguemos a una fase del cambio climático en la que será irreversible deshacer el daño que hemos hecho. Todo esto siguiendo lo presentado por el IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en un informe de este mismo año. Podéis parar el vídeo si queréis leer el testimonio de una de estas activistas. Volviendo a lo vivido el martes, la carrera se detuvo unos 15 minutos, mientras los activistas eran retirados de la carretera y todo volvió a la normalidad. Al finalizar la etapa, Proudhon, director del tour, aseguró que estas cosas pueden pasar. Son el precio del éxito, aunque fue inesperado. El grupo de activistas no fue acusado judicialmente tras lo sucedido, y fueron puestos en libertad el día siguiente, y uno de ellos aseguró que podrían volver a intentarlo en esta u otra competición hasta que seamos encarcelados o escuchados por nuestro gobierno. En cuanto a la etapa en sí, se formó una escapada con 25 ciclistas tras una intensa pelea para crear la fuga del día, con nombres tan importantes como los de Betioli Court, Wright y Luisle, Izaguirre, Clark, Gilbert o Kamna, que estaba a 8 minutos 43 segundos del amarillo. El UVI tiró del pelotón sin intención alguna de cazar a la escapada, aunque Pogacar declaró al final de la etapa que prefería quedarse con el amarillo. Pues casi no lo consigue, pues en los últimos 3 kilómetros, sus compañeros desaparecieron de la posición más delantera del pelotón y esta fue tomada por Movistar y Jumbo, que pusieron un mayor ritmo que permitió a Pogacar conservar el maillot amarillo por tan solo 11 segundos. Y esta fue la cara que se le quedó a Lennar Kamna al llegar al pelotón a meta. Al final, ni liderato ni etapa para el alemán. ¿Y entonces quién triunfó en la escapada? Pues parecía que Luisle, que había atacado a 6 de meta, iba a dar la campanada a sus 38 años, especialmente con el trabajazo que se estaba marcando su compañero Fred Wright detrás, secando todos los intentos y dificultando los relevos. Pero el español fue cazado a 2 de meta por Jorgensen, Schultz y Van Barle. Se volvieron a juntar todos en los últimos 500 metros y en la agónica recta final se la jugaron Schultz y Kurt Nielsen en un final de fotofinish, en el que ganó el mes por los pelos. Y mientras todo esto ocurría, Kali P1 estuvo casi toda la etapa retrasado con algunos de sus compañeros y llegó solo a meta, el último, a 31 minutos, con todos los compañeros que se habían quedado con él llegando 3 minutos antes. Llegamos a la undécima etapa, con 3 de los grandes colosos alpinos, el Telegraf, el Galivier y el Granón. Si bien por delante se fue una escapada de 20 hombres, con Van Aert, Latour, Theuns, Varghil y demás, lo importante ocurrió detrás, pues el Jumbo decidió que este sería el día en el que ahogarían a Pogacar. Y eso empezaron a hacerlo a 69 de meta, con un ataque de Benut y Roglic al que tuvo que responder Pogacar, seguido por una aceleración de Laporte, que tan solo pudieron seguir sus compañeros Roglic y Vingego, Pogacar y Thomas. Y fue apartarse el francés y Roglic y Vingego lanzaron ataque tras ataque, con Pogacar teniendo que responder una y otra vez e incluso se animó a atacar él mismo. Finalmente redujeron el ritmo y los otros favoritos y gregarios volvieron hasta que Roglic hizo su último servicio, lanzando otro ataque a 50 de meta al que Pogacar volvió a responder. Tan solo quedaban 8 en el grupo, la mitad del Jumbo, y se fueron cortando hasta que quedaron los dos de siempre, Pogacar y Vingego. Todos se volvieron a juntar de nuevo a 16 de meta y era momento del granón, con un Pogacar muy animado, bromeando con la cámara antes de encararlo. Los gregarios del Jumbo hacían su trabajo y se apartaban. Quintana arrancó a 9 de meta muy valiente, y el turno de Vingego llegó a 4, con un ataque que Pogacar no pudo seguir, quedándose a rueda de Maika y viéndose sobrepasado por Thomas, Yates y Godú. Vingego iba lanzado y decidido, mientras Pogacar sufría una gran pájara, perdiendo casi 3 minutos en meta frente a Vingego, nuevo Mayotte amarillo del Tour. Todo felicidad en el Jumbo, Van Aert abrazando a Vingego, Roglic y Kuz celebrando en meta... Pero no solo Pogacar fue el claro perdedor de la jornada, también Enric Mas, que se quedaba rezagado con cada ataque y acabó llegando a meta 8 minutos después del danés. Y la imagen del día tiene de nuevo a los dos grandes protagonistas de la etapa, Vingego y Pogacar. El esloveno, en vez de cabrearse, sentirse frustrado o lo que sea, fue el primero que felicitó al ganador. Y un Pogacar que prometió guerra. Quiero revancha, y quiero competir hasta el final. Voy a darlo todo y no quiero arrepentirme. Seguiré luchando hasta el final. El Tour está lejos de terminar. La tremenda etapa anterior fue seguida por otra que también tenía un recorrido para una buena pelea, con el Galivier de primeras, seguido de la Croix de Fer y con final en el Abduet, aunque los de la General no estuvieron tan activos. La exhibición del día pertenece a Tom Pitcock y el increíble descenso que hizo del Galivier, recortando 2 minutos a la escapada en menos de 20 kilómetros y superando a varios ciclistas por derecha e izquierda como si fueran cicloturistas. Os dejo el link abajo para que disfrutéis de parte de su descenso. Pero la cosa no acabó ahí, ya que atacó en los últimos 5 kilómetros de la Croix de Fer para seleccionar la fuga, y Janelle Abduet decidió atacar de inicio, a 10 de meta, y ni Mengies, ni Frum, ni Paules pudieron hacer nada por evitar su victoria. Pitcock sabe hacer el Superman, es de los mejores en ciclocross, mountain bike y ciclismo en ruta. Tira residuos en la basura al inicio de la extensión al Abduet, entonces, ¿qué más le podemos pedir? Pues Bogart, su director deportivo en el INEOS, dijo que nada está excluido, no saben dónde están sus límites. Y Pitcock parece estar de acuerdo con esto, pues comentó, estoy muy satisfecho con la victoria, pero me comparo con Pogacar y los demás. Tengo mayores ambiciones en esta carrera en el futuro después de esto. También fue muy bonito ver a Frum ahí delante tras tres años de penurias, conectando junto con Pitcock con la escapada inicial y llegando tercero a meta tras haber disfrutado mucho de la etapa y mostrándose esperanzado con el nivel que podría llegar a alcanzar. Y en el pelotón no hay mucho que comentar hasta la aproximación al Abduet, salvo la caída que un perro sin correa provocó al inicio de la etapa y en la que se vieron involucrados Steven Kreisbeck e Yves Lampard, que perdió un buen trozo de piel del muslo. Avanzando ahora hasta el Abduet, Van Aert, Roglic y Kuss despedazaron al pelotón en la última ascensión y, tras apartarse el estadounidense, Pogacar vio su oportunidad y lanzó una primera aceleración a 3 de meta. Tan solo Wingego le siguió, pero Thomas, Mas y Kuss acabaron volviendo. Y a poco más de un kilómetro de meta, Pogacar lo volvió a probar, pero el resultado fue el mismo, al igual que en el sprint. Vamos ahora con la decimotercera etapa y ¡ay qué dolor! ¡Qué duro es a veces ser fan del loto sudal! La etapa se presentaba como una posible oportunidad para la escapada o para los sprinters, aunque el recorrido tenía toda la pinta de ser demasiado duro para los más puros, como Iwan o Jacobsen. Esto no impidió que el loto tomase la responsabilidad en el pelotón junto al Alpecín para que la escapada, que tardó bastante en formarse tras numerosos intentos, no tomase mucha ventaja. Mientras Jacobsen sufría en varias ocasiones a cola de pelotón, Iwan siempre estuvo delante con sus compañeros, hasta que la desgracia llegó a 70 de meta. El australiano se cayó en medio de una curva al no tener donde ir por un frenazo que pegaron delante, dañándose visiblemente la rodilla y siendo atendido por sus compañeros y la asistencia médica. Los primeros acabaron por irse e Iwan remontó la marcha, a dos minutos del pelotón, siendo ayudado en su persecución por el coche del Alpecín, que estaba muy interesado en que volviera a conectar para que el loto volviera a ayudarles en la persecución. Y aquí tenemos la imagen del día, un comisario haciendo aspavientos por el evidente trascoche del australiano. Los del loto agradecieron a los del Alpecín la ayuda prestada cuando estos tuvieron que dejar pasar a Iwan, que pudo conectar con un grupo cercano al pelotón, pero dijo adiós a las primeras de cambio en la siguiente ascensión. ¡Qué mala suerte! Os dejo abajo el clip completo, no tiene desperdicio. Y vamos directamente con las declaraciones del día, que no son pocas. Michelle Cornelis, director del Alpecín y el que ayudó a Iwan, cargó contra el comisario que lo obligó a separarse, asegurando que no tenía ni sentimientos ni nada. Iwan tampoco se quedó callado, cargando contra los protocolos post caída de la UCI y afirmando que estaba un poco decepcionado con los comisarios, que en la mayor parte del tiempo no tienen ni idea de lo que está ocurriendo. Evidentemente, ambos fueron sancionados. Christoph Ruthhub, manager del Alpecín, cargó contra el resto de equipos que no colaboraron con el Alpecín y Lotto y que solo se pusieron a tirar cuando ya era demasiado tarde. Ejem Bike Exchange Ejem. Algo que el propio Grunewagen reconoció. Y es que esperaron y esperaron hasta que el holandés superó el puerto a 40 de meta, pero con la maquinaria que había adelante entre Ghana, Kung, Pedersen y demás, ya era demasiado tarde. Otros que también esperaron fueron los del Quickstep, a pesar de que Scheneschal, que quedó segundo en el sprint del pelotón, pidiese que pusieran a alguien a tirar. Y en cuanto a la resolución de la etapa, a 13 de meta, el Bike Exchange se apartó en el pelotón y en la fuga, Pedersen en vez de esperar al sprint, fue el primero en atacar y tan solo pudieron seguirle Hule y Wright. Los tres hicieron camino, pero Pedersen no les dio opción alguna y se alzó claramente con la victoria. Lo más bonito fue ver como sus dos rivales fueron inmediatamente a felicitarle tras el sprint. Os dejo el link abajo por si queréis ver el vídeo en vez de estas imágenes. Y vamos ya con la decimocuarta etapa, con un perfil de media montaña que, de nuevo, invitaba a la escapada, finalizando en el aeródromo de Mende tras la corta pero explosiva ascensión a la Cot de la Kroanev. Uno podía esperarse que la pelea entre los favoritos no llegase hasta esa ascensión final, pero Pogacar no entiende de esas cosas y es que atacó a 183 de meta, con un bíngego rezagado en un pelotón ya muy seleccionado, pero tenía a Van Aert vigilando al esloveno. Aún así, se pegó una buena calentada hasta llegar y tener que volver a reaccionar a un nuevo ataque de Pogacar y se le vio un tanto nervioso en esos primeros kilómetros hasta que entre Jumbo y Neos bloquearon la carretera a 152 de meta y dejaron ir a la escapada. Al poco tiempo quedó claro que la victoria estaba delante, y es que los escapados alcanzaron una ventaja máxima de 14 minutos. Había muchos nombres de calidad, como Soler, los tríos del Bora, EF Education e Israel, Menges, que ganó mucho tiempo en la general, Molema, Pinot, Krohn o Mathius, y este último fue el que realizó el movimiento ganador a 52 de meta, uniéndose 10 kilómetros después Krohn, Louis Lee y Groscharner. Pero el del Loto, que estaba dándolo todo, tuvo que decir adiós a sus aspiraciones al sufrir un pinchazo en pleno descenso. Imposible tener peor suerte que la del Loto Sudal en este Tour. Mathius no tuvo rival en Louis Lee Orocharner en la ascensión final, pero lo encontró en Betiol, que tras hacer un buen trabajo para reducir la ventaja del cuarteto, soltó al resto y se fue en busca del australiano, a quien superó. Pero Mathius midió muy bien sus esfuerzos y fue capaz de rebasarle y alzarse con la victoria. Y en el pelotón, la jornada, más allá de los ataques iniciales, fue muy tranquila hasta la aproximación a la ascensión final, seleccionándose mucho el grupo por el trabajo de Juve y Jumbo, hasta que Pogacar decidió atacar a 3 de meta y solo le pudo seguir Bingo. Otra vez solo los dos, los más fuertes hacia arriba de la carrera, que llegaron juntitos a Meta. Y las declaraciones del día se las lleva Enric Mas, claro que sí, estas fueron. Gracias al equipo, porque con su ayuda, poco a poco vamos encontrando sensaciones. ¿Eso diré encontrando sensaciones al final de la segunda semana? ¿Cómo funciona? ¿Estás esperando a la cuarta? Oh wait, que solo quedan tres etapas en las que realmente puedes hacer algo. Es puro ADN Movistar y puro ADN Enric Mas. Me recuerda mucho a su actitud en la vuelta del año pasado. Espero por favor que me calle la boca. Y para la imagen del día, voy a hacer una pequeña trampa porque voy a colocar dos. La primera la tenemos de nuevo con El Loto, de nuevo con Caleb Iwan, llegando a Meta con Wellens, Friesson y Van Rensburg a 39 minutos, 11 después de que Morkov y Pedersen acabasen la etapa, con el australiano completamente hundido, que se cortó a 181 de Meta y sus tres compañeros se quedaron con él y le llevaron hasta el final de la etapa. Y esa segunda imagen del día es la de Tony Galopan, el hombre del Trek, entregándole al niño su bolsa de avituallamiento. Ese otro momento que os quería mostrar que crea afición. Os dejo abajo también el link con la secuencia completa, aunque son solo ocho segunditos. La decimoquinta etapa, que podía ser una nueva oportunidad para los sprinters después de tanto tiempo, empezaba con una buena noticia. La llegada de un nuevo bus para el Intermarché. El anterior había roto su caja de cambios en la octava etapa Camino de Lausanne, por lo que estuvieron empleando una autocaravana como base del equipo toda esta semana. El duro calor fue un elemento muy importante esta etapa, y si bien la ola de calor no había superado los 33 grados de máxima en el resto de etapas de la semana, el domingo se llegó a los 40 grados. La UCI activó el protocolo por tiempo extremo, destacando entre las novedades la ampliación del límite de tiempo o las facilidades para habituallarse. Esta ola de calor provocó incluso que se rociasen algunas carreteras por las que irían los ciclistas en las etapas 13, 14 y 15, con tal de enfriar el asfalto y prevenir que se pudiera derretir. Al finalizar la etapa, vimos a Tom Pitcock refrescándose en una fuente local antes de meterse al bus del INEOS. Abajo os dejo el link con el vídeo entero. Uno de los que más sufrió el calor fue Michael Morku, que circuló 184 kilómetros en solitario, tras quedarse cortado del pelotón al inicio de la etapa por el fuerte ritmo impuesto. Ni la ampliación de un 20% del límite de tiempo, que marcaba el límite en 53-29, fue suficiente, pues llegó a meta 12 minutos después. Y la imagen del día, se la lleva Tom Scugins del Trek Segafredo, al que vimos a 132 de meta cargando con 7 o más bidones para sus compañeros de equipo. Os dejo abajo el link al vídeo en el que recoge y se coloca cada uno de los bidones. Pero la parte más interesante de la etapa comenzó a 74 de meta con la caída de Wayne Dool, al tropezarse con un bidón que otro ciclista había dejado caer. Esto fue seguido 10 kilómetros después por un conato de protesta que pilló a Honoré y Pollitt, los escapados del día. En esta ocasión, no fue necesario neutralizar la etapa, pues los pocos manifestantes fueron arrastrados al arcén por la policía. Y justo después empezó el caos del Jumbo, pues Kreisweg se fue al suelo junto a Tussbelt y Fulslang. Van Aert parecía que también se había visto implicado y quiso esperar a su compañero, pero Kreisweg negaba con la cabeza, se dolía mucho el hombro y mandaban a Aert que siguiera. Al final, el holandés se convirtió en el segundo abandono del Jumbo esta etapa, tras Roglic, y fue trasladado en camilla a la ambulancia. Y ya a 57 de meta, ni 10 kilómetros más tarde, Bingego y Benut sufrieron una fuerte caída en medio del pelotón. Afortunadamente, no hubo nada que lamentar sobre algunas abrasiones que estaréis viendo, y Laporte le reintrodujo en el pelotón y en cuanto a la resolución de la etapa, Gouillard y Thomas se habían escapado en la última cota. El primero fue capturado y posteriormente Benjamin Thomas en el último kilómetro, aunque recibiese mucha ayuda de la moto y pusiese muchas caras. La etapa se resolvió en un sprint de un pelotón de 50 corredores en el que se impuso Jasper Philipsen, seguido de Van Aert y Pedersen. Tras ocho puestos en el podio, cuatro segundos y cuatro terceros, y varias decepciones, Philipsen por fin pudo ganar su primera etapa en el Tour. Lo celebró con sus compañeros y su buen amigo Pogacar, y la emoción pudo con él en el... Os dejo abajo los links por si queréis ver ambas cosas. Y finalizamos el repaso de etapas con otro momento muy bonito que se pudo ver en la televisión francesa. Peter Sagan había sido invitado a comentar cosas del Tour y le entregó un papel a Marion Rousse, pareja actual de Julien Alaphilippe. Al abandonar el eslovaco el plató, Marion lo abrió y desveló el mensaje. Por favor, ¿puedes decirle a Julien lo mucho que le echo de menos en este Tour de Francia? Muchas gracias. Y llegó el tercer y último día de descanso y el final de esta semana. También con temperaturas muy altas, por lo que los paseos en bici de equipos como DSM, Jumbo o Lotto fueron cortitos, optando a los ciclistas del Israel por pegarse un buen baño, al igual que los del Quickstep. Antes de las conclusiones, podemos hablar de los abandonos que han ido ocurriendo esta semana hasta el inicio de la decimosexta etapa. Hemos tenido un total de 25, 11 de ellos tras dar positivo en COVID, que estaréis viendo subrayados en verde. Son los de La Hengen y Bouchard en la octava, Guillaume Martijn, que no se había retirado de una carrera desde el trofeo Leigh-Geglia 2018, Darbridge y Bennett, una sensible baja para Pogacar en la décima, Varguil unos días después, Magnus Kort y Simon Clarke antes de iniciar la decimoquinta etapa, aunque al menos se van con los deberes hechos, y finalmente Walshite del Cofidis y Parade Painter y Sherelle del AG2R, que se queda con tan solo 3 corredores para lo que queda de Tour. Y a estos hay que sumarle el de Machin, director del UAE en la decimosegunda etapa. Los otros 14 abandonos, señalados en rojo, son por distintas razones. Las caídas afectaron a Kevin Bermarke, Ben O'Connor, con una lesión en el glúteo, a Roglic, que arrastraba molestias desde la etapa de pavés, Jacob Fusland, con una costilla rota, y Kreisbeck. Asgreen abandonó en la novena etapa al no poder recuperarse al 100% de una lesión de rodilla que sufrió en Suiza. Ese mismo día abandonó Guerreiro, afectado por una gripe. Alexis Bullermos se ve obligado a decir adiós por una infección cutánea y fiebre alta tras el colapso que sufrió por agotamiento al llegar a meta en la etapa anterior, teniendo que ser trasladado al hospital. Moscon y Lafay tuvieron que decir adiós por los efectos del COVID persistente y la fatiga. Oliver Naesen y Mathieu van der Poel abandonaron en la undécima etapa, con el holandés, que podría haber sido perfectamente imagen del día tras su ataque a dúo con su rival Wout van Aert al inicio de la etapa, aunque perdió contacto con la escapada en el Telegraph y puso fin a un tour decepcionante. Kavna también abandonó, en este caso por un resfriado persistente y también tenemos el abandono de Morku al llegar fuera del límite de tiempo. Y finalizamos el vídeo con unas pequeñas conclusiones. Vingego encara las últimas etapas con una buena ventaja en la general y ha demostrado poder aguantar a Pogacar en el uno contra uno, pero perdió a Roglic y Kreisbeck en la decimoquinta etapa y Benut está dolido. Pogacar se siente seguro de sus posibilidades, considera que ahora los dos equipos están igualados y ha asegurado que atacará allá donde pueda, que lo dará todo. Quizás pueda buscar una alianza con el Ineos, como ya le ha comentado a Geraint Thomas en alguna ocasión. Pero el galés tiene otra lucha muy interesante, la del tercer puesto del podio, que se jugará con Bardet, Quintana, Godú y demás. Y habrá que ver qué hace Enric Mas, que ha asegurado que le encanta el calor que hará en los Pirineos y que se crecerá mientras otros se hunden en el horno pirenaico. En cuanto al resto de clasificaciones, Van Aert ya tiene ganada la de la regularidad desde hace varias etapas y solo una retirada podría evitar su victoria. Geschke ha mantenido el liderato de la montaña desde la etapa 9, aunque esa prenda tiene muchos pretendientes y el alemán ha dicho que le será complicado mantenerla hasta París. La clasificación por equipos es territorio Ineos por las retiradas en el Jumbo Visma y en cuanto a la clasificación de premios y dinero ganado, el Jumbo Visma domina sobre todos los demás con más de 110.000 euros, más del doble que el segundo y más que los nueve últimos equipos juntos. El gran responsable de esto es Wout Van Aert, que ha conseguido casi 63.000 euros el solito, más que cualquier otro equipo. Y en cuanto a las sanciones económicas, el Bike Exchange ha sido el único equipo en no ser multado en lo que llevamos de Tour. Y hasta aquí el resumen con lo más destacado de la segunda semana del Tour de Francia. Espero que este formato un tanto distinto os haya gustado y si es así, darle a like y no os olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima.